Y estamos de vuelta en Mañanera Kids, que bueno que se quedaron hasta aquí. En el primerísimo lugar está la canción que puede convertirse en el tema oficial de Las Mañaneras, como si el mismísimo divo de Tepetitán la cantara. Aquí está La Mañanera. Y todo es diferente, todo, todo es diferente, Mañanera, Mañanera, Mañanera. La Mañanera, Mañanera, Mañanera. Esto fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima.